Saludo con mucho gusto a nuestro colaborador Guillermo Abumbrad, quien es director de estrategias de mercado de Finamex. ¿Qué tal Guillermo? Bienvenido. Ya, muchas gracias. Como siempre aquí estamos. Bien, pues, ¿cómo ves estas estimaciones de los especialistas consultados por el Banco de México en el que bajan su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana a 2.28%? Fíjate, lo que es interesante de lo que acabas de comentar, bueno, pues hemos visto a lo largo del año se han estado bajando, han ido a la baja las previsiones de los analistas. Y desafortunadamente esta encuesta se realizó, aunque hoy se publicaron los datos, se realizó antes de que saliera el reporte del Producto Interno Bruto del segundo trimestre del viernes pasado. Entonces nosotros sentimos que esta tendencia va, desafortunadamente va a seguir. De hecho, por ejemplo, nosotros en Casa de Bolsa Finamex estamos estimando un crecimiento para este año de 2% y de 2.4% para 2017, que es por abajo de lo que marcó la encuesta de Banxico de hoy. Claro, justamente el reporte del viernes del PIB que comentabas, pues era de 2.4%. Entonces, bueno, ustedes estiman que será menor todavía esa estimación de crecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué factores? O sea, el promedio del año pensamos que va a ser menor. Digo, lo interesante del reporte es de que, bueno, estás ahorita comentando, se cuenta la cifra año a año. Pero si le ajustas por la estacionalidad, para quitarle los impactos de Semana Santa, por ejemplo, el segundo trimestre, contra el segundo trimestre del año pasado, realmente creció 1.4%, que es una tasa menor que la que se observó en el primer trimestre de 2.8%. Y si ves el crecimiento con respecto al trimestre anterior, o sea, con respecto al primer trimestre, la economía cayó 0.3% y no había caído desde el segundo trimestre de 2013. Entonces, realmente sí estamos en una desaceleración importante. ¿De dónde viene la desaceleración? Bueno, pues lo comentan ahí también la mayoría de los analistas. Obviamente viene de la debilidad del sector externo. Viene del sector de la manufactura principalmente, lo que exportamos a Estados Unidos. Y viene del sector minero, que es la producción de petróleo. Los dos están cayendo. Claro. ¿Qué podríamos esperar para el cierre de este año y para principios de 2017? Fíjate, aquí hay muchísimos variantes que hay que tomar en cuenta. El principio es, lo que está creciendo en la economía es realmente el consumo. Pero una economía que crece el consumo, pero más rápido que el PIB, que sería el ingreso, es como si una persona gasta más de lo que ingresa, pues se mete en problemas. Porque empieza a crecer el déficit en cuenta corriente, que es realmente el exceso de este gasto sobre el ingreso. Entonces, eso es lo que Banxico ha estado muy preocupado, de que crezca, que se ensanche este déficit en cuenta corriente y viene por un crecimiento del consumo. Entonces, lo que hemos visto o lo que pensamos hacia adelante es de que los fundamentales del consumo se van a... Pues hay que cuestionarlos porque sentimos que no va a estar tan acelerado el crecimiento del consumo. Además de que la política monetaria de Banxico también estaba diseñada para frenarlo un poco. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo más inflación. La inflación baja, hasta ahorita ha sido algo que había ayudado al consumo. Como sabemos, hoy sube la gasolina y ya acumula un alza en el año de 6%. Y nosotros estimamos que ya no va a bajar en lo que resta del año. Hemos visto que hay presiones de la inflación al productor. Y lo también importante, y volviendo otra vez a la encuesta de Banxico, hemos visto que ya la devaluación se empieza a volver más permanente en cuanto a las expectativas. Porque a medida que los analistas la revisan al alza, pues los productores empiezan a decir oye, pues ya nadie espera que se regrese el dólar. O sea, a lo mejor ya es el momento de pasarle el impacto del dólar al consumidor. Eso es por el lado del consumo. La respuesta de las autoridades, como decíamos, va a ser mayores tasas de interés que también va a ser en contra del consumo. ¿Qué sería a la par de la Reserva Federal o podría ser independiente? Nosotros pensamos que sería independiente como ha sido hasta ahora. O sea, si la Reserva Federal sube, subiría más todavía. Esto con la idea de frenar el consumo para reducir la vulnerabilidad de la economía. Porque decíamos, si crece el consumo más que el ingreso, creas una vulnerabilidad porque hay que endeudarnos. Ese es el déficit en la cuenta corriente. Corriente. Banxico también ha pedido que el gobierno participe bajando el gasto, precisamente para quitarle esta presión a la economía. Esperamos que en 2017 haga un gran recorte que ya está planeado, que es parte de los compromisos que se tomaron en 2013. Y la otra parte es la inversión. Hace dos semanas platicamos del efecto de Trump en la inversión extranjera directa. Porque obviamente la mayoría de la inversión extranjera en México viene a aprovecharse de la cercanía con Estados Unidos de la mano de obra barata y el acceso al mercado de Estados Unidos a través de NAFTA. Pero lo que vimos de la Convención Demócrata es que también Hillary, con el afán de ganarse a los seguidores de Bernie Sanders, pues también empieza a hablar en contra de los tratados de libre comercio. Una modernización. Sí. Así es. Entonces ya tienes a los dos en contra de los tratados. No es bueno para la inversión. Así es. Pues ya veremos qué pasa también con esto por parte del gobierno mexicano. También ya escuchamos que están dispuestos a analizarlo y a modernizarlo. Pero ya platicaremos más adelante de esto. Muchísimas gracias, Guillermo. No, gracias a ti como siempre. Gracias, Guillermo Abumbrad, director de Estrategias de Mercado de Finamex, por este análisis de la encuesta de Banco de México y las previsiones para la economía de este año. Nos vamos a más información porque al cierre de junio la cartera de crédito...